Grupo Cero Televisión Con mi nueva personalidad tengo el honor de presentar el espectáculo de hoy en el Teatro Quevedo de Madrid en directo para todo el mundo Flamenco, tango y poesía Un amor imposible que se hace realidad aquí Salió el verso a la calle pese a todas las nubes y la lluvia Ángeles con cascabeles y notas en la garganta saliendo al aire Vuelan las manos como hábiles nadadoras tratando de alcanzar el canto Y los tacones resuenan haciendo brillar la noche en un mar de ensueños Fuego en la espalda que enciende el cuerpo de la danza Y la bailaora derribada por el amor Suelta su negra cabellera y su cintura Es un junco dublado por el viento Una joya que nos muestra el poeta haciendo del flamenco una mujer sin par Su hechizo extiende hasta las butacas la alianza entre poesía y flamenco Miguel Oscar Menasa, el poeta del tango Tiene la virtud de haber reunido una vez más estas artes Produciendo nuevas formas de expresión Poeta, médico, psicoanalista, fundador del movimiento científico-cultural Grupo Cero Desarrolla desde el año 1976 una destacada labor en la creación artística Aquí en este país, en España Virginia Valdominos, el ángel gitano Psicóloga, psicoanalista, poeta, pintora que tiene su exposición Conversando a Clint de cuadros aquí en el Teatro Quevedo Que les invitamos a visitar y a comprar esos cuadros Se inició en el baile flamenco desde niña Pero va a resplandecer en este proyecto poesía y flamenco Ha ido perfeccionando su arte en la medida en que ha sido atravesada por la poesía Hasta alcanzar esta singular belleza de la que vamos a ser testigos Y por supuesto, los acordes de la guitarra no pueden faltar Y ahí tenemos al gran Antonio Amaya Heredia Con el que bailamos también desde las butacas Los dejo ahora ante este hecho imposible, bueno, posible Flamenco, tango y poesía para todos ustedes Yo tengo un mensaje al dueño de la quimera Estos no son quimeras, esta es una realidad Una alegría para todos ustedes Que son caprichos Mejoramos, ahorita de todos ustedes Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy cumpleaños Cruz Montal y Cardeniosa 59 años ¡Hala! ¡Se pasa el escenario, por favor! ¡Es el honor que trabajamos! ¡Tan rápido, no! ¡Tan rápido, no! ¡Ahí queda tiempo! ¡Esto nos va a cantar una canción para que vean cómo se mueve la gente de 59 años! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el ángel se fue contento y a Liris nos saludó. Y a Liris nos saludó. Bueno. ¿Qué pasa? No funciona. Habla de los cables. Los cables los tienen mal enchufados. Ah, ¿sí? Los cables. Se me cruzaron los cables, señores. Che, González no quiere bailar conmigo. ¿Dónde está González? ¿Dónde está González? No va a cantar. Estaba con dos amigas. Y ponla en la luz, no en la sombra. Estaba con dos amigas sentadas en el bar. Y él me disparó tres tiros a la cabeza. Menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Dio una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer. Y murió de enamorada, no la mujer. Lo que murió fue la mala. Menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza. Le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. De una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tiernamente entró sin hacer herida en la piel de una mujer. Y murió de enamorada, no la mujer. Lo que murió fue la mala. ¡Bravo! 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 He jugado de más ¡Gracias! ¡Gracias! Compartan con sus amigos si les gusta y si les gusta mucho nos mandan una pequeña notita diciendo que quieren recibirla. Realismo psíquico. Es un invento del Grupo Cero el realismo psíquico. He jugado de más y lo confesarme delante de la gente y de mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Le prometí a mi mujer serle fiel hasta la muerte. Una noche en mi recuerdo. Jugando en el casino. Digo la suerte y me dijo. Si pudiera delirarte. Te tanto como tenés. Y amarme con locura. Con suerte te daré. Sin pudiera delirarte. Te tanto como tenés. La madre con locura. Suerte te daré. Y para darme ánimo me dijo. Juega nueve. Y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme ánimo me dijo. Y para darme ánimo me dijo. Juega nueve. Y yo no le creía cuando el nueve salió. Y para darme amarme un cambio. Y yo no le daneé. La suerte rechazada por mi misión reales Besó mi frente y dijo, serás un perdedor La suerte rechazada por mi misión reales Besó mi frente y dijo, serás un perdedor Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura, su suerte te daré Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura, su suerte te daré Su suerte te daré Bueno, a ver, esta es la primavera Pero es primavera de Rajoy Entonces le vamos a dedicar una canción a Rajoy Bueno, a Rajoy y a Guayomi Porque esto que vamos a cantar es el himno nacional español Con el himno de los viejos grises Venga, pide Cruz Sí, tiene ese... ¡Cruz! El himno nacional español El himno nacional español No es para todo, el régimen militar El régimen militar que nos están preparando para... Estamos pegando para el viva ¿Hemos descubierto? Que nos quieren liquidar No, estoy seguro No, no, no Es Carnaval Madrid, ¿no? No, 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 no La desorganización es parte de la creatividad Oposidad No, no... No, no... No, no... No, no No, no, no No, no... Somos los indios grises y queremos reventar Somos los indios grises y queremos reventar Y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar, que nos están preparando para vivir la vejez. Hemos descubierto que nos quieren liquidar, no tanto porque nos odien, sino porque no habrá paz. Y queremos antes saber que a los señores ministros, que pan ya hemos conseguido, y es por eso que venimos, para pedir, para pedir, para pedir libertad. ¡Vamos, guayón, guayote! Para pedir, para pedir, para pedir libertad. Libertad sobre los árboles, en lo alto de las olas, libertad bajo los pies, de una delicada tarde. Libertad para el amor, hasta los ciento cuarenta. Mil jubilación queremos, después de cumplir los bien. Señores del gobierno, y juventud adorada, escuchad al viejo gris, que os dirás una verdad. Si no nos dan pelota, y la vejez no mejora, en menos de quince años, tomaremos el poder. El dinero de defensa irá todo a la salud, y para la educación, cobraremos un impuesto, a todos los ciudadanos, hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta, ¿quién cuidará la frontera? Cuando venga el invasor, cuando venga el invasor, pondremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrá, con los perros invasores, dejaremos funcionando la cárcel y los oficios, para que dejen entrar a los actuales ministros, con el precio de la cabeza y su delirio especial, de creerse con firmeza que el mundo le pertenece, y que pueda hacerlo todo casado con Donald Trump. No, 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 esta vez no pasará, a la vejez nunca más, un goce le quitará. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá, que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Vieron de comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado, y los museos serán las escuelas del Estado. Todo el mundo estudiará pintura y reclamación, para que los ciudadanos decoren su habitación. Y cantando una pereta, o taconeando una jota, podremos tocar el tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes, para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar su propia ley, cortaremos el suministro de tanta libertad. Y los enviaremos a la primera solaridad, para ver si esta vez podremos enseñar. A hombres y mujeres, a vivir un poco más. Estamos en el año 2018. Dentro de 15 años, en el año 2033. Acuérdense de los viejos al poder. Para que vean que la poesía es... Gracias. Habla del futuro. Está genial. Sí. Bueno. Uy, si le callo, si le callo. No fue París. Fue Buenos Aires. ¿Verdad? ¿Verdad? No fue París. 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 Soy del tango, la noche, encerrada entre rejas, el farol de la esquina, ya no quiere alumbrar. No fue París. 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 No fue París.